qué tal mi gente bienvenidos al canal de orechana hoy es un video especial porque vamos a comprarnos una nave vamos a comprarnos una nueva nave para el canal para los videos de western de la champions league y es esta nave esta nave es la que nos vamos a comprar vale 165.000 esta nave vale 165.000 lamborghini verde pues vamos a comprarlo como lo ven están hermosa de aros me encanta vamos a darle de una a comprarlo de una vez ahí está ya gastamos platita en el nuevo carrito y vamos a ponerle un nuevo nombre vamos a ponerle un nuevo nombre al vehículo de fábrica trae este nombre dice ovilex nada que ver ovilex vamos a borrarlo vamos a borrarlo se lo vamos a quitar y le vamos a poner de orellana como se llama el canal así hermosa y vamos también a ponerle un color el color verde fluorescente de colores al que le quiero poner porque se lo quiero poner porque le quiero cambiar quiero cambiar el color del vehículo no me gusta ese verde y vamos a buscar un color a ver qué tal vamos a buscar entre un tono rojo el tono amarillo el mejor color y más bonito para este lamborghini que el anaranjado solamente nos cuesta 100 monedas de oro si moneditas este color anaranjado que me fascina el color anaranjado uno de mis futuros colores que le voy a poner a mi vehículo ya de verdad este pero todo esto se puede ver con ustedes no sé si ya se los había comentado pero por aquello verdad acuérdense de ahí para que les diga llegando el próximo vídeo suscribanse denle like si así les gustan mis vídeos denle un like para saber que les gusta eso es lo más importante bueno aquí le vamos a poner este color en las llantas las llantas las pintamos o los aros de color negro qué tal aquí no lo vamos a dejarlo normal así de fábrica los aros me encanta ese estilo de aro se ve que es propio el amor y me encanta ese estilo si lo vamos a dejar y lo vamos a dejar y bueno pues nos vamos a ir de una vez a la carrera a ver qué tal qué tan rápido es este vehículo vamos a probarlo y lo que saben que tenemos que huir de la policía entonces tenemos que probar el vehículo espero espero les guste mucho ya saben este canal va a tener varios varios conceptos uno de yo voy a salir así versión real digo y el otro de ellos es por ejemplo como éste y andamos a ir en el vehículo haciendo viajes mientras que comentamos la chancla y ahorita estamos en finales estamos en la final que se enfrentar manchester city y chelsea este para recordarles un poco cambiaron el origen de dónde va a ser el partido iba a ser el partido iba a ser en inglaterra pues lo cambiaron a portugal en uno de los estadios de portugal ahorita no me acuerdo exactamente el nombre pero si cambiaron la sede de la final qué más prácticamente esas son las casillas recordarles y tengo pendiente tengo pendiente el vídeo de western mania western mania noche 2 todavía se los debo no se los he podido transmitir vamos a ver y continuando con nuestro vídeo lo que quiero probar quiero probar en la velocidad de este vehículo ya saben que vamos a ver si se va a topar se va a topar a la policía uno y va a tener uno que que huir vamos a dejarlo hasta hasta acá de aquí en adelante este vamos a ver vamos a seguir por acá estamos dando vuelta ya casi ya casi llegamos al lugar donde tenemos que ir a nuestro destino en donde voy a probar va a ser exactamente donde está el punto verde de ese punto verde en adelante en el mapa vamos a darle con todo con todo lo que tenga a ver hasta dónde está donde nos da el vehículo este bueno gente de a partir de ahorita ya yo me callo me callo porque voy con todo voy con todo a ver qué tan rápido va el vehículo que hay y que apenas se me ponga ese semáforo en verde voy a darle caña o sea a las ya voy de una y me callo para darle turísimo este vehículo hasta el lamborghini vamos con todo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero les haya gustado mucho este video, es algo especial, para mi es algo bonito, era un vehículo que tanto deseaba tener, espero les haya gustado un montón. Ya saben muchachos, como un buen youtuber que soy, acuérdense de suscribirse, darle like, comenten lo que sea, los videos que quieran, comentenmelo, pura vida muchachos y hasta la próxima, bye. Gracias por ver el video.